Nosotros somos gente que pertenece a la comunidad educativa. Simplemente somos gente que pertenece a la comunidad educativa y que participamos de las diferentes instancias de estas comunidades educativas. Nosotros como tales llamamos a nuestros compañeros y compañeras de esta comunidad educativa, a los padres y madres, al profesorado, a los maestros y a las maestras de infantil y de primaria, a los estudiantes, a todos los que con nosotros entiendan que el 1 de octubre los colegios electorales y las escuelas va a ser difícil de distinguir exactamente lo que estamos defendiendo. Entonces nosotros a través de una página web que es escolasubertas.eu lo que hacemos es un llamamiento a mantener estos centros abiertos. ¿Cómo? A partir de nuestra presencia. Una presencia masiva en estos centros. En que la comunidad educativa reivindique que son centros educativos. Por tanto, centros en los que es posible, incluso en un domingo, dar una gran lección. La lección de la democracia. Una lección que nuestro país quiere que demos. Y por tanto, la incorporamos dentro de lo que podríamos llamar el currículum escolar de este año. Este año toca hablar de democracia desde los centros. ¿Quién? Pues las comunidades educativas. Los padres y madres que confían a sus hijos en nuestras escuelas. Y a los profesionales que día a día abren estas escuelas para dar las mejores oportunidades de futuro a la población infantil y juvenil de este país. Por tanto, vamos a hacer esto. Vamos a ser coherentes con lo que hacemos de lunes a viernes. Vamos a ser coherentes con lo que hacemos de lunes a viernes. Es decir, dar una lección el domingo de democracia y de dignidad en nuestros centros educativos. Gracias.